Dímelo, corillo, ¿qué está pasando? Estamos activos. Hoy es Semana Santa y hoy vamos a tener un podcast súper duro. Pero primero, voy a darle las gracias. Tú sabes, siempre hay 16 y 7 Productions que siempre están ahí produciendo. Tú sabes, haciendo que esto pase. El trabajo de producción que está siempre ahí on point. También le quiero dar las gracias a Puchu Films, el hombre que está conmigo 24-7, haciendo recaps, haciendo fotos. Ese tipo tú lo tienes que contactar. Esa es la que es. Y también le quiero dar las gracias a Pretty Clean's, la gente que te asigala la oficina, la casa, lo que sea. Tú los llamas, papi, eso, mira. Donde quiera que tú tengas un reguerito, ellos van a limpiarlo. Esa es la que es, Pretty Clean's. Contacto. Ahorita se van a dar la información para que los contantes. Si estás a través de audio podcast, pues no la estás viendo. Tienes que ir a YouTube y entonces ver la información. Y, este, ¿qué más tengo que decir? Más nada, ¿verdad? Nos fuimos ya. Estamos aquí con el corillo de, oye, Onel, Jonel y Dani Gutiérrez en la casa. Estamos activos, estamos activos. Eso es. ¿Qué es la que hay? Le tiré el tramo, le tiré el tramo a los muchachos. El segundo tramo que me hacen el día de hoy. ¿El segundo? Ya. Pero está bien, está bien porque yo le dije a Onel, Onel, vamos a hacer un podcastazo. Después me dijo, vamos a meter a todo el mundo. Y yo en mi mente era como, ¿qué? Vamos a hacer un podcastazo. Porque yo no estuve con Onel solo. Porque la primera vez estuve con el país de ustedes. Entonces, Onel después dijo, no, vamos a meter a todo el mundo. Y yo, vamos a meter a todo el mundo. Yo quiero, oye, Menoy, yo quiero que ellos también tengan la oportunidad en esta plataforma para también exponer sus talentos, ¿me entiendes? En cuestión de los videos cristianos, que, ¿verdad? Estamos promocionando misericordia. Y me gustaría, ¿verdad? Que ellos también se den a conocer, ¿me entiendes? El excelente trabajo que han hecho. Duro. Hay que darle preguntas. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Oye, vamos a hablar de misericordia, que es el tema que ya salió, el video salió, el video está en la madre, está durísimo, se guillaron, todos, ¿verdad? Todos se guillaron. Pero vamos a empezar primero con la canción y después nosotros nos distribuimos en lo que ustedes hicieron a través del trabajo. Ok, ¿y la canción cómo sale? ¿Por qué misericordia? ¿La idea, etcétera? Bueno, pues, obviamente, como muchas personas saben que yo estoy un poquito, o sea, estoy conectado con Farro. Desde hace ya casi dos años estamos bien conectados. Cuando yo le presento la canción, la canción no tenía coro. Ok. Entonces, obviamente, el coro es lo que le da, como quien dice, cuerpo a la canción. Cuando, pues, yo le entregó el intro, le entregó el precoro, yo le digo, coro, yo le dije, ayúdame a sacar un coro. So, él empieza a hablarle, vamos a decir misericordia, la palabra misericordia. Y al principio, yo estaba como que, estaba un poquito asustado. Y me dijo, vamos a hacer esto y vamos a unir un montón de voces donde se escuche, ¿me entiende? Como si estuviéramos, la mentalidad que nosotros teníamos era hacerle como flow Wakanda. Ya. Que tuviera ese color en cuestión del audio. So, cuando me hice la idea, yo tenía un poquito asustado. Ese día estaba Funky, yo estaba grabando el tema en el estudio de Funky, solamente Farro y yo. So, yo llamo a Funky, mira, tú puedes venir para acá, necesitamos hacer unas voces. Ya. Y Funky, yo, pues dale, voy para allá. Y ese día grabamos entre los tres esas voces de misericordia. Misericordia. Entonces, esas voces son tres personas nomás. Somos Carlos, Funky y yo. Y obviamente que la... Se escucha, papi, un ejército. Y en la mezcla, pues obviamente uno le va poniendo su toquecito para que se escuche más grande. Pero ahí nace el tema, como tal. Y obviamente, qué mejor que un mensaje como ese. Tú sabes que nosotros como tal merecemos, no merecemos la bendición de Dios, no merecemos las buenas cosas que Dios nos da. Lo que merecemos es castigo y al contrario, lo que recibimos es su amor y su perdón. Y eso es lo que queremos expresar a través de esta canción. Ya, pero porque tú dices que estabas como que me he asustado con misericordia. No, porque Carlos es bien, bien creativo. Ya. Y él le gusta como que él es bien revolucionario y eso a veces asusta. Ya. Si será bueno, no será bueno. Pero yo me voy a llevar, vamos para encima, ¿vale? Ok. Entonces, cuando ya ha cogido el cuerpo de las voces, ahí yo dije, wow. De verdad, de verdad, que hay que ver, uno tiene que verlo como él lo ve. Pero de verdad que es súper contento y durísimo. Y entonces, el tema así lo escribieron los dos juntos y toda la vuelta. Sí, sí, sí. No era algo que ya tú tenías escrito. Yo tenía ya la pista hecha y el intro hecho completo. Ya. Yo lo que me hacía falta era un coro y ver si le gustaba. Yo tenía dos propuestas, dos propuestas para él. So, esa fue la primera y esa fue la que encajó como tal. So, cuando decidimos hacer el coro, ya él escribió su verso, ya yo escribí mi verso y así se fue. Duro. Entonces, para hacer la canción, ¿ustedes cuando la escucharon, qué pensaron? Bueno, cuando yo la escuché la primera vez, estaba grabándose todavía. Todavía no había ni un chanteo todavía. Yo no llego al estudio el día que se estaba grabando la canción. Ya. Exacto. Y obviamente, pues, como él dice, esa creatividad de las voces. A mí me gusta eso también. Este, eso fue lo más que me gustó. Cuando se escuchan todas esas voces así, eso se ve grande. Entonces, ya yo rápido estaba pensando en el video, como que esto, lo otro, mucha gente, no sé. Ya. Y, bueno, por lo menos esa fue mi experiencia cuando la escuché. No sé si cuando tú. Cuando yo la escuché ya estaba, no estaba masterizada, a mí le faltaban unos cambios y eso. Pero igual, a mí me llevó, como dijo en el flow, Wakanda, ¿quieren ese flow? Y justo acababa de salir la película. Ya. Yo me fui en ese viaje, tú sabes que nosotros hacemos videos, nos vamos rápido para en esa. Yo pensé en africanos, en baile, en todo, y después en todo eso. Y en verdad que me encantó desde el primer día que la escuché. Durísimo. Oye, o sea, que cuando tú haces la canción, se la envía a este corillo, está ahí uno más que tú me diste, que es este hombre que está ahí. Y César, 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 hombre clave. Hermanito César. Ahí está, César. De Bolivia, Bolivia. Él es de Bolivia y él viene acá para Puerto Rico, ya ha venido dos veces a grabar, porque estamos grabando también videos de Alessurlo. Ok. Y él también, este es el grupo, este es el corillo de los videos. Ok, César corre, ¿qué área? La edición. La edición. Tremendo editor. Ok. O sea, que el video que no, si no lo has visto, estás al carete, tienes que ir a verlo. Ese video lo editó César. Exactamente. Hermanito César. Tú fuiste director. Ajá. Y los dos dirigimos. ¿Los dos dirigieron? Sí. Ok. Entonces. Pero entre los tres creamos la idea. Como que el concepto como tal del video, pero el día de producción, pues estábamos dirigiendo, John y John, en cuestión de dirigir a todos los muchachos que van a estar trabajando, llevando luces, haciendo aquello, hicimos todo, pues dirigimos la producción como tal. Ok, ¿será un PR? Sí. ¿Será un PR? Gracias a Rombi. Rombi. Ulises Suárez. El alcalde. Él es el corre-bubi. Yo no sé qué es el contacto. Ok, eso es el contacto. Nos consiguió un sitio, papi, que tenía la playa y tenía un espacio donde construimos la trinchera. Nosotros construimos la trinchera gracias a mi primo Tete. Tete está bien. Otro caballero. Estos son nombres duros y de Tete, Rombi, 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 César. Eso es normal, César es normal. Sí, sí, pero Tete, ese es el primo de nosotros, él construyó la trinchera. Eso fue un proyecto. Eso fue un proyecto. Eso fue un proyecto, papi, que te cuelten ellos. Eso fue un proyecto. Yo vi la trinchera de lo de las maderas. Correcto. Exacto. Simulando, ¿sabes lo que es la trinchera? Sí, yo lo vi en el... Los tiempos de antes, eso era hundido, era un boquete donde los soldados se escondían ahí cuando estaban atacando al enemigo. Ajá. Desconstruimos eso para el video. Pero, hermanito Jonel, te vas a contar lo que pasó. Eso fue un proyecto, bueno, desde Jundipo, cuando fuimos a comprar los materiales, ¿sabes? Todo fue como que nosotros veíamos palos y palos y palos, ya entre, como 60 palos. 60, había como 200. Bueno, había un montón. Vimos la mano de Dios porque, papi, eran ya las 5 de la tarde, estaba oscureciendo. Y en ese sitio no hay luz. O sea, tú tienes que buscarte una planta para prender una luz porque es un pastizal que ahí no hay electricidad. Ya. Eso estábamos asustados, papi, no nos va a dar tiempo, se nos va a correr la noche. Ok. No tenemos guaguas para llevar eso. No tenemos guaguas para llevar todas esas cosas. Estamos en Arecibo, no es un pueblo de nosotros, nosotros venimos a Orlando. Ya. ¿Qué pasa? Que de momento conseguimos un muchacho con una grúa, papi. Gracias a Dios, el tipo estaba ahí. Entonces, pues, vivimos la mano de Dios. Estaba ya, no, estoy aquí en Jundipo ya. Yo estoy aquí ya. Vente, yo te llevo eso por un par de pesos. Una flash B. A mí. Nos dejó los materiales y efectivamente nos cogió la noche. Ya. Oscuridad total. Y llovió, empezó a llover. Y estamos hablando que el video empezaba a las seis de la mañana al otro día. Pero tienes que contaros de las herramientas. No, no, pero esperate, esperate. Primero, cuando montamos, yo creo que habían dos paredes nada más todavía, pero eso pesa un montón. Entonces, cuando empezó a llover, una ventolera era. Una ventolera. Y este se tiró como Superman a tratar de aguantarla. Toda la pared que yo se me dio ahí. Sí, porque las paredes de la trinche de la trinche de la trinche de la trinche de acá. Ah, los paneles de madera. Eso tiene que pesar un montón. Y yo vi ahí. Ahí hay como 40 palos y cuatro paneles de madera. Y este se tiró así, ni que aguantarla así. Por poco perdemos a Dani. Ahí. No lo pudiste aguantar. ¿La aguanté? Sí, sí. Oye, la aguanté, pero no salí. Está fuerte. Está fuerte, papi. La cosa es que nosotros compramos las herramientas. La cosa es que dejamos las herramientas en una hueva pick-up y el baúl se quedó abierto. ¿Quién lo dejó abierto? Yo no sé quién lo dejó abierto. Pero me mandan a mí a comprar comida. Ya. Y yo voy. Y yo voy y viro. Cuando yo viro, ¿dónde están las herramientas? Las herramientas me las llevé en el baúl. Abierto. Se cayeron en el camino. Se perdieron. Nunca las encontraron. Nunca las... Encontramos parte de... Gracias al otro día. Gracias a Dios que encontramos el cargador de las baterías de los taladros. Ya. Fue un proyecto. Y se cayó ahí. Fue un proyecto. Eso fue... Y entonces montaron... Yo vi un post que ustedes pusieron como que llegando, los troces. Exacto. Yo vi ese post. Eso fue al otro día. Al otro día. Terminamos de hacer la tinchera a las tres y pico de la mañana. Sí, ustedes no durmieron. Yo no dormí. Yo sí, me dormí por lo menos una horita. Llegamos a la B&B donde estábamos quedando. Dormimos... Yo dormí una horita. Y ya a las cinco estamos arriba para estar allí. Pues toda esa gente estaba on point. Le dimos a las seis de la mañana y a las cinco y cincuenta y nueve ellos estaban ahí ya. Cuando tú dices que esa gente son el grupo de producción y los que salen en el video o solamente el grupo de producción. No, solamente el grupo de producción. Los que van a montar luces, difusores, todo. Todo el equipo de cámaras, todo ese equipo. Ya. Ok. Ese fue un proyecto. Soldados. Estaban ahí a las seis. No, esa gente es durísimo. ¿Y por qué entonces ustedes deciden como que... Porque en verdad el video es full película. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, le enseñé el trailer. Yo no me acuerdo ni a quién rayos fue. Pero yo le enseñé que ustedes pusieron. El cantito que ustedes pusieron. Y la expresión de esa persona, que no me acuerdo quién fue. Me acuerdo de acordar. Dijo, ah, se lo enseñamos. Ya me acordé. Se lo enseñamos a los panas que andaban con Monsito Saya. Nosotros entrevistamos a Monsito Saya. Ok. Y andaban ellos con él. Y nosotros le pusimos el trailer. Estábamos hablando, no sé por qué estaban hablando de barrio y toda esa vuelta. Yo me voy a sacar un video ahora. Y le enseñamos el trailer. Y dijeron, papi, eso es flow película. Y yo dije, ay, me la sé con la película. O sea, pero ¿por qué ustedes deciden como que, ok, vamos a hacer esto a este nivel? Bueno, principalmente, algo que está pasando en el ministerio, gracias a Dios, es que por primera vez unimos a mi papá a trabajar con nosotros de la mano. Yo llevo ya cinco años dedicándole a la música cristiana, pero siempre ha sido solo. Siempre ha sido solo y yo trabajo con los muchachos. Pues cuando yo me toco a papi ahora, pues obviamente estamos trabajando pero bien organizados. Y obviamente queremos hacer lanzamientos grandes. So, ahí es más budget. Ok. So, obviamente eso nos ayuda a tener una mejor producción. Como por ejemplo, es la primera vez que Johnel y Dani trabajan con una producción como esa. Los muchachos con luces, con troces, cámaras brutales. Una cosa que nosotros decíamos que, diatre, estábamos nerviosos porque es todo algo nuevo para nosotros. Ya. Pero es que unimos a papi a trabajar con nosotros, por lo tanto, teníamos la facilidad de adquirir muchas más cosas con el dinero. Ya. Y por esa razón, pues dijimos, pues hermano, es una oportunidad bien grande que tenemos. Vamos a aprovecharla. Vamos a hacer un video de excelencia. Y no solamente eso, obviamente para el señor hay que darle con excelencia, pero queremos también que la gente vea que la música cristiana también a través del video te puede dar un mensaje. Y también pueden ver, mira, que estamos ahí arriba también. ¿Me entiendes? Sí, en producción y calidad. En producción y calidad. Por esa razón es que decidimos, bueno, es la oportunidad y hay que aprovecharla. Ok, pero cuando dices que estás trabajando con tu papá, ¿es que tu papá entró como un inversionista o algo así? ¿O es que él tiene algo que ver con la producción del video también y el tema o algo así? No, exacto. Papi entró ahora como un coach para nosotros. Ya. Como una persona que está... En el ministerio como tal. Está dándonos información, nos está metiendo... Por ejemplo, yo nunca había hecho tantas entrevistas, todo ese revolucionario. Papi puso su equipo de trabajo a trabajar para el ministerio. Como que, mira, hay que llevar este mensaje más allá. Qué duro. Hay que... El mensaje tiene que llegar más lejos. Pues si quieres que llegue más lejos, pues tienes que trabajar de esta manera. So, ahora tenemos un equipo de trabajo. ¿Me entiendes? Dani, este, Jonel, César, es el equipo de video. Dani, que es mi compadre. Ahora está como quien dice manejándome. Es el que va al frente. Papi es el que está dándonos coach. Él nos dice, mira, pueden usar tanto de budget para este video, para esto y lo otro. So, lo que te quiero decir es como que eso nunca había pasado en mi vida. Yo nunca había tenido la oportunidad. No la oportunidad, el atrevimiento de decirle, papi, únete a la visión porque yo sé que él está en sus cosas. ¿Me entiendes? Y yo sé que son dos mundos completamente diferentes. Pero ya cuando se me da oportunidad de farro, yo digo, papi, vamos a darle. Y papi, 100% conmigo, dale, vamos para encima. So, gracias a Dios, ¿me entiendes? Y gracias a Dios que le ponen ese querer como el hacer en su corazón de apoyarnos y ir para encima. Pero de verdad que ha sido una bendición bien grande. Eso para mí, que papi esté ahí con nosotros. Las entrevistas, sale papi. ¿Me entiendes? Obviamente no lo traes para acá, ya tengo una contigo. Pero sí, ha sido una bendición tenerlo de nuestro lado. Eso es un logro. Eso es un checkmate. Eso está súper duro. Pero entonces, cuando ustedes están montando el video, como que ustedes lo montan juntos. O, por ejemplo, tú vienes con la idea, le dices, mira, Jonel, esto es lo que vamos a hacer. Yo vine con una idea y se la solté. Mira, tengo una idea de una guerra, una trinchera. Jonel trajo la idea y nosotros la elaboramos, la desarrollamos exactamente. Exacto. Para que se vea bien en cámara. Ok, y todo ocurre en ese mismo lugar, o sea, en la playa ese día ahí. Aunque tiene diferentes tomas, por ejemplo, la toma del bautismo, pero todo pasa en ese mismo lugar donde ustedes grabaron. Exacto, todo pasó en un solo día. La grabación. ¿Todo? Sí, sí. Toda la grabación fue en un solo día. Eso es un... Llegamos a las seis de la mañana y salimos a las ocho de la noche casi. Ya, eso no apela. No, a las ocho. Pero ahí es donde entra la importancia de todo el equipo de trabajo que había. Ya. Porque mientras estábamos grabando aquí en la playa, había otro equipo de trabajo montando luces acá en la trinchera. Ah, ya. Y estaban terminando de montar, terminamos de grabar acá, llegamos aquí y estaba todo ready. Y pasaron algún como que... Bueno, ya me está diciendo que, hello, se le cayó una herramienta y toda esa vuelta, ¿verdad? Que ahí pasaron problemas. Pero durante el video, por ejemplo, que están experimentando quizás cámaras nuevas y toda la vuelta. Hay que tirarle al medio. Hay que tirarle al medio. Hay que tirarle al medio a mi hermanito Carlos. Carlos Efren. Yo lo amo, lo amamos. Dios lo bendiga mucho. Pero tipo, papi, llegó. ¿Cuántas horas tarde? Cinco horas tarde. De cinco horas tarde. Llegate, papi. El corre era a las diez. El corre era a las diez. Llegó a las tres a tele. Se quedó dormido y yo exploté el teléfono. Lo llamé por todos lados. Papi, lo levanté. O sea, lo levantamos. Y llegó. Acuérdate que está en Bayamón, Arecibo. Sí, sí, sí. Una hora. So, llegó. Y qué pasa que se supone que hubiéramos grabado más por el día las tomas de la playa. Pero la tuvimos que coger casi anocheciendo. Y eso cambia en su... Se nota un poquito en el video. Pero tratamos con la colorización. Pues podemos jugar un poquito para que no se note tanto. Pero si tú ves la toma, tú la ves normal, era de noche. Y los que no saben, obviamente, no van a saber. No van a pensar en eso. Pero el que sabe, dice aquí, buh, el guito, pero... Era de noche y la colorización la hace ver que no hace de noche. Que era como más atardecer. Qué duro. Era de noche. A mí me gustó un montón. Sí, tú, bueno. Yo creo que esa fue el pecanse más grande que tú, hijo. Qué duro. Entonces, ok. Yo, por ejemplo, yo vi el clip. A ver si yo estoy bien. Yo vi el clip. Ahora, obviamente, vi el video. ¿Qué pasa? Que ustedes, ¿verdad? Bautizan a Carlos, a Farru, pan. Y yo pensaba que era como que... No sé si lo entendí. Si no, ustedes me lo explican. Este, o sea, tú te bautizas y no es que la vida es fácil. Si no, así fue que yo lo entendí cuando vi el clip. ¿Verdad? Te bautizan, pues la vida no es fácil. Entras como que en este campo de guerra. ¿Verdad? Ahora, viendo el video completo, no sé si lo que yo entendí al principio está correcto. Sí, está correcto. Sí. O sea, que... Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Porque lo que pasa es que como al final, él termina... O sea, él está... Ajá. Como que, por ejemplo, él dice, Farru en sus barras, dice, como que, ah, pues, toqué fondo y tú como que ahora llegaste y tu misericordia llegó. Exacto. Pues yo pensaba... Después como al final él sale, pues yo pensé, yo dije, ah, pa, no, es que él estaba allá y entonces se bautizó después. Pero no, desde el principio lo pensé bien. Sí, no, sí. Lo que queremos reflejar, y esto es bueno explicarlo ahora para que la gente lo vea cuando quieran ver el video. Obviamente, o sea, es que el bautismo refleja lo que es tratando de dejar, digo, no tratando, sino que tú dejas tu manera, tu vieja de vivir, tu vieja manera de vivir, la dejas ahí, tus pecados son perdonados y nace una nueva criatura. Pues yo, lo que queremos reflejar en el video es que la guerra más fuerte que tiene el ser humano es dejar la vieja manera de vivir. Lo, lo, como yo era antes, mis malas actitudes, etcétera, etcétera, y eso es una guerra. So, la guerra está ahí reflejada de qué pasa, que en una parte del video, si te fijas, hay unos tags de otros tipos que están ahí donde afaro. Sí, lo apunté. Dice, el santo. Es santo. Es santo. Es santo. Ah, pues yo pensaba que no vi la L. Yo diría, a lo mejor es que... Es punto santo. Ese refleja el Espíritu Santo. Y el otro dice salvador. Y el otro dice salvador. Y el otro dice salvador, que ese es Jesús. Ya. Que en una parte sale una granada que va a explotar a farro, etcétera, etcétera, y viene Jesús, que es el salvador, y da la vida por él. Lo que quiere decir es que esa guerra solamente la puedes ganar con Cristo. O sea, él es el único que te puede ayudar a vencer esa guerra. Y es una guerra espiritual. O sea, el momento del bautismo de él, cuando él entra a la agua, pasa esta guerra espiritual, pero es como, lo que dice en él, es como que mientras pasa esa guerra espiritual, entonces cuando él sale, es como que pues ya dejó esa manera vieja de vivir, pasó la guerra espiritual, como que, yo no sé, yo lo veo como cuando uno entrega la vida a Cristo. Ajá. O cuando, y eso mismo, cuando uno entrega la vida a Cristo, pues, pues, hay como una guerra espiritual, porque el enemigo no está contento, o sea, te va a atacar con todo. Y es ese tipo de, ese concepto, esa historia de que cuando entras a la agua y dejas tu misma manera de vivir, pues cuando pasa la guerra espiritual, entonces cuando sale, pues ya eres nueva criatura. Ya. Pero esos detalles, ok, ¿quién decide o cómo lo hicieron, verdad? El hecho de que, ok, vamos a ponerle este apellido, el E-Santo, por ejemplo. Yo creo que sí ya fue con él. Sí, sí, fue con él. Sí. Él dijo, mira, vamos a hacer esto. Yo fui, vinimos para Bayamón, en una tienda de Army, militar, qué sé yo, Army. Ah, sí, por ahí por Bayamón. En Bayamón, y obviamente ya eso se había decidido, allí hicimos los tags, y bueno, necesitamos un tag, Salvador, otro santo, incluso está el de Reyes, de Carlos Efraín Reyes, que es barro, y está Díaz, el mío. Entonces, queríamos, obviamente, estos son mensajes que, como hay películas que te la dejan ahí, a ver si tú la cacha. Eso ahí me voy a decir ahora. Eso ahí me voy a decir ahora. A ver si tú la cacha. Ya nosotros la tiramos aquí al medio, pero es para ver si tú la cacha cuando ves el video. Yo lo caché, o sea, yo lo apunté aquí, como que dije, pero eso queda duro, son videos súper duros. Funcionó. ¿Cómo es? Pero el hermanito César que está por ahí, él se le ocurrió la idea de que Salvador explotara, que diera su vida. Ya. ¿Me entiendes? Que no era solamente que llegaran dos tipos a arrastrar una parrota, no sacarlo, sino que vamos a reflejar el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que él hizo por nosotros es que cuando iba a morir, que estaba en la granada, él se tira, pum, y da la vida por él. Yo leí para atrás, oye, ¿qué pasó aquí? Y ahí fue como que, tú sabes, dije, ah, pues quizás fue que él le entregó su vida, ¿santo? Para que Carlos no muriera. Exactamente. ¿Me entiendes? Que eso está súper duro. Es verdad, Toastauro, me gustó también los elementos de, no sé si danzores o coro o, ¿cómo? Es como, ajá, como un coro de, yo diría, como un coro de ángeles o una iglesia apoyando al bautismo de. Exacto. Ah, eso es lo que representan. Espectadores como que, guau, ok. Ellos están espectadores del bautismo. Exacto. Y están en celebración, por eso el baile. Están celebrando por el bautismo de él. Eso está durísimo. Me gustó eso. Me gustó eso. Y los detalles como que también ellos están pintados. Y, bueno, por lo menos yo lo vi como que también son de guerra. Como que no le bajamos. Exacto. Eso está bien. Eso está bien. Pero entonces, ok. Que ya apunté aquí. Chabra a mi esposita que fue. Ah, está ahí. Está ahí. No hay ni acumulando puntos. Mi esposita Merali fue la productora. Merali. Merali. Vamos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Mi esposa que fue la productora del video. Ella estuvo a cargo de todo, de los horarios, de todo. Víjate. De todo el regreso. Se le fue la mamita. Se le fue la mamita más que a nosotros, digo yo. Literal. Ella llegó a seguir todo. Ella puso a correr todo. Mira, tú aquí, tú allá, tú allá. Pum, pam, pum, pam, pum, pum. Tú llegas a los pagos, a pagarle a todo el mundo. Esa mujer consiguió, hizo todo. Ya. Entonces, por ejemplo, tú. Bueno, tú también, porque tú haces videos también. Ustedes, por ejemplo, ya partiendo de que ustedes llevan una trayectoria heavy y han grabado con un montón de gente brutal, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Qué de ustedes como que aprendieron de esta experiencia comparado con las demás? Bueno, por lo menos que me falta. Ya. Tengo que aprender más. Y ese día yo me lo gocé como, si yo estaba en Disney, yo me estaba disfrutando todo. Todo, todo, todo. Para mí esa fue mi experiencia y obviamente, ¿cómo te digo? Pero, creativamente, yo estaba allí como que, guau, todas las posibilidades que tenemos con, ¿me entiendes? Con el Bolle ahora. Nosotros nunca hemos trabajado con un Bolle así. Eso nos dio la oportunidad de trabajar con las cosas que nosotros siempre hemos querido también, ¿me entiendes? Pero yo me lo gocé completamente, en verdad. Ese día yo estaba, mira, tiramos en la arena, haciendo de todo. A mí no me importó. Incluso, y quiero decir algo. Antes de que Dani, mi papá, como él está en la industria, me dijo, papi, te voy a conseguir a este director. Y yo, no papi, yo lo quiero hacer con los míos. Ya. Ahí está yo en él, y ahí está Dani, que ese es mi amigo, y ahí está César. Ya. Yo quiero hacerlo con ellos, que ellos tengan la oportunidad de hacerlo. Para mí me ofrecieron directores cangri. Ya. ¿Sabes? Y yo dije, no. Yo sé que Dios les ha dado palabras a ellos, y esto va a ocurrir con ellos. Y, pues, dale, vamos para encima. Y gracias a Dios se dio la oportunidad. Quedó, no, en verdad, en verdad. ¿Y tú aprendiste algo, Dani? No, yo aprendo todos los días. Y igual que yo en él, eh, sí. Si te puedo explicar algo, yo estaba asustado. Ajá. Esa es la palabra que voy a usar. Mira, a las seis de la mañana, nosotros nos levantamos del Airbnb a las cinco y media, arrancamos para allá, cuando abrimos el portón. Y tú viste ese video de los troces entrando. Ajá. Pues, antes de eso, yo le decía, Daniel, yo estoy bien nervioso, yo estoy asustado, yo no sé qué voy a decir, qué voy a decir. Todas estas personas son profesionales que trabajan con todos los artistas más grandes. Y trabajan todos los días en esto. Y uno lo hace mucho también, pero no es lo mismo cuando tienes tanta gente bajo tu cargo. Ya. Exacto. Y bajo tu comando creativo. Mira, quiero hacer, porque quiero hacer esto. Y entonces él manda. Cuando Alan dijo, cuando Alan dijo, ok, ¿qué ustedes quieren? Nosotros miramos. No sé. Así. Sabíamos, teníamos toda la idea aquí, pero no sabíamos cómo iniciarla. O sea, cómo empezar. Estábamos, yo estaba bien nervioso. Te lo prometo. Yo le dije a Dani, yo le tuve que decir, mira Dani, yo sé que están nerviosos, pero nosotros pagamos por esto. Ellos tienen que hacer lo que nosotros digamos. Acuérdate que estamos nerviosos todos, pero yo dije, déjame calmar a esta gente porque porque si no, ¿me entiendes? Yo le dije, esta gente están aquí porque nosotros les pagamos. Ajá. Tenlo claro que tenemos la batuta nosotros. Ellos tienen que hacer lo que digamos. Y ahí fue que, ok, es verdad. Ellos tienen que hacer lo que lo digamos. Y ahí fue que empezamos a atacar. Mira, aquí, acá, puta. O sea, me la vimos ahora. Y gracias a esa gente, porque esos chamacos nos trataron súper excelentes. Demasiado. O sea, ellos humildes y ellos sabían que es la primera vez de nosotros, que esto es nuevo. Y aún así tuvieron paciencia con nosotros. Llevando de la mano. Ellos estaban ahí. Incluso a mí en una, ¿te acuerdas? Uno de los muchachos me puso una silla de director. A mí me gusta estar en cámara y a lo de cámara. Ya. Pero me tenían un monitor con una silla y me pusieron una silla. ¿Te sientas aquí, director? Y yo, no, no, no. A mí no me gusta eso. Y me cogieron así, ¿qué? ¿Te sientes aquí? ¿Tú lo que vas a hacer? Mira y a mandar. Literal, hermano. Y yo, ¿qué? Pero, o sea, ellos, porque yo estaba acostumbrado a que el director se sienta y ya, vamos a mandar, o sea, creativamente, vamos a hacerlo otra vez. Pero yo no. Yo normalmente soy el que tengo la cámara en mano. Vamos para encima. Me gusta estar al lado de la acción. Nos sentamos atrás. Y me sentaron así. Y yo miraba yo con él. Y yo con él, pues, quédate ahí. Porque yo tenía el cámara. Yo simplemente con el micrófono mandaba. Mira, vamos a hacer esto otra vez. Vamos a hacer esto otra vez. Y él mandaba y lo hacían. A veces uno puede coger como que uno mentalmente y se ha hecho. Pienes que uno es un guillado o algo así. Pero que están acostumbrados a eso. Ellos trabajan así. No, eso es el trabajo, ¿me entiendes? Eso es el trabajo. No es como que no se trata de que porque yo soy director, soy más que tú. O porque a quién le está haciendo las luces, yo soy menos. Se trata de que están haciendo un trabajo como equipo. Y todo el mundo es importante, ¿me entiendes? Exacto. O sea, eso está duro. Eso está duro. Y, obviamente, yo pienso que también los nervios a uno le dan. Obviamente, porque ustedes llevan haciéndose un montón. Pero es también como que a veces uno se pone como que ya ante esta gente, pues, exacto. Llevan mucho tiempo con muchos artistas. A lo mejor, ¿qué van a decir? Si yo les digo, vamos a hacer esto. Es así como que, papi, este es novato. O qué sé yo. ¿Qué te pasa, gente, loco? Pero es bien cool cuando quizás esa persona que dentro de uno, ¿verdad? Como que quizás sabe más porque ya tiene experiencia. Te trata a ti como que con ese mismo valor. Uno, papi, le va. Y también, yo sé que ellos se fueron con una semilla también de nosotros. Porque nosotros estábamos bien motivados. Están unos como que, vamos por encima de todo. Como que hacíamos todo. Cargamos una luz y se ve que cargarla. Como que ellos nos miraban y decían como que, guau. Esta gente está como que... Porque no está acostumbrado. Se hablaban entre ellos. Tengo una amistad que me contaron que escucharon. Como que ellos dicen, bueno, esta gente es la primera vez que hacen esto. Y dicen, no, porque no parecen. Parece que llevan tiempo. Aunque llevamos tiempo, pero se ven bien. Y se ven bien motivados porque están acostumbrados a directores. Que ya, como ya hacen esto todo el tiempo, pues se llevan para atrás. Están así, lo pasan en el tiempo. Están así tirados para atrás. Vamos a hacer esto otra vez. Dale otra vez. Nosotros estábamos como que, no, vamos a hacer esto. Estábamos así, corriendo para todos lados. Ey, ey, ey. En ahí. Entonces ellos, ellos, eso a ellos los contagió. Ya. Y ellos como que decían, mano, hace tiempo no, como que no vemos a un director o a alguien así tan motivado. Y eso, yo siento que les ministró y nos ministró a nosotros también la forma en que ellos nos trataron, de verdad, que aunque no lo crean, ellos nos ministraron mucho. Obvio. Eso está duro. Porque también, a mí me gustan también las tomas. Esas tomas también, ustedes las tiran las de él. Bueno, me parece que es un dron, obviamente. Pues ahí teníamos a Julio Dron. Que Julio Dron es de los más duros de Puerto Rico. Julio Dron, sí. Julio Dron, sí. Y un dron normal. Pero el que va más rápido es... El SPV, correcto. El tipo tiene eso dominado, está con los ojos cerrados, yo creo que lo juguela. Ya. Eso está duro. En verdad a mí me gusta porque también yo veo, por ejemplo, con Farru y el Corillo que estaba ahí como que trabajando. Que quizás, exacto, no son... Farru no, pero los Corillos que estaba trabajando. Pues quizás no son personas que a lo mejor están tanto tiempo rodeados por gente cristiana, por decirlo así. Pero ven el trabajo de ustedes y también valoran eso. Como que, por ejemplo, cuando ellos vean el producto final, ellos van a estar como que, papi, eso le hicimos nosotros también, ¿me entiendes? Y eso brinda mucho honor. Como que, ustedes ya que crearon esa vuelta, ¿verdad? Que crearon el video, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad? Que ustedes esperan de parte de nosotros los que consumimos el video o vemos la canción. Que ustedes esperan... Más allá de ministrar, digo, más allá de que nos ministre, más allá de X y Y cosas. Como que ustedes esperan una reacción de parte del consumidor, nosotros. Claro, yo pienso que el resultado, obviamente, como tú dices, además de ministrar, que eso es lo más importante, de que el mensaje llegue, nos gustaría esa apreciación de la calidad, del trabajo, el esfuerzo que se hizo. Como que eso, hermano, vale la pena, ¿me entiendes? Como que al final, porque yo vi la reacción de varias personas y ahí tú dices, guau, valió la pena el esfuerzo, valió la pena amanecernos, valió la pena que la trinchera se cayera. O sea, eso, ¿me entiendes? Y no tan solo eso, que... Y que Daniel aguantara. Que no, que todos nosotros como iglesia, este, podamos también seguir, seguir subiendo escalones. Subiendo escalones, no musicalmente hablando, también en los videos. Ya. Subiendo escalones, que también los videos pueden dar un mensaje, que también los videos pueden ministrar. Y eso, hermano. Con calidad, ¿sabes? Que se puede llegar hasta allá también. Claro. También. Así que cuando la gente vea eso, puede decir, ya, te esto es un producto... Sí, que debemos motivarlo a todo, que se puede. Entonces, obviamente, obviamente, de que hay un budget, hay un budget. Sí. Claro. Pero con todo y eso se puede lograr. Sin, sin tanto budget, ¿me entiendes? Con todo y eso se puede lograr. Se puede así. Es tú meterle empeño a la historia, meterle empeño a ser creativo a la hora de llevar el mensaje. No necesita mucho dinero. Necesita la creatividad. Necesita, ¿me entiendes? Que tú digas, ok, podemos hacer esta idea, esta idea, esta idea, como ese video. Ese video no costó hacer el, ¿cómo se llama? El storyboard. Eso no costó dinero. Llevarlo a la mente. Eso llega ahí y tú dices, vamos a hacerlo así. Y tenemos que llegar, vamos a buscar la manera de llegar. Porque si no estuviera esa producción, créeme que como quiera íbamos a llegar. Si no llega hasta el ese, ¿cómo vamos a hacer? Algo íbamos a hacer. Sí, sí. La cosa es que a la hora de hacer el video también, vamos a ser creativos. Vamos a llevarlo más allá. Sí, y yo te... Ah, David. Y yo voy a decir que es importante también para el artista, por ejemplo, que no tiene mucho presupuesto o algo así. Es importante de la gente que tú te rodeas. O sea, tu equipo de trabajo para mí es súper importante. Tiene que ser gente que vaya con tu visión, gente que esté conectada con el Señor, gente que esté creativamente dispuesta a abrir, a expandir su mente. Y a conectar con la visión que Dios te ha dado. Porque eso, para mí, eso es lo más importante. Porque de qué vale que tengas 20 ideas, pero no tienes el equipo correcto como tal. Equipo motivado, equipo creativo bueno. Pues de nada vale, porque a lo mejor no vas a llegar a ese resultado que quieres. Pero yo he visto como directores seculares me han escrito y han dicho, Dani, pero ese video parece de 10 mil, 15 mil dólares. Y, ¿cómo te hiciste eso? Y yo le dije, yo y dos amigos más. Ya. No se trata de cantidad, se trata de calidad. O sea, es importante el círculo que te rodea. No, y eso que tú dices también es claro. Porque, por ejemplo, tú puedes quizás tener un budget. ¿Qué pasó? ¿Tiene frío? No, la cantidad, calidad de playmakers. No, la cantidad, la vida, la vida. Sí, sí, no, la vida. No es cantidad, ¿ok? Pero bueno, yo lo que diría es que tú puedes tener, que es lo que te dice, porque tú puedes quizás tener un mega budget y si no le... Ya se lo haría. Exacto. Y si no tienes un proceso creativo donde tú le quieres meter, pues hace una porquería ahí, ¿me entiendes? Que va de la mano, ¿sabes? Como que lo puedo entender de ese lado. Hay gente que hace, que tiene ideas brutales y quizás no tienen el budget, pero la idea la tienen tan y tan brutal que... Bueno, a veces tú entras hasta TikTok, que a veces yo hablando va a ir para allá abajo. Yo a veces veo bien TikTok, que lo hacen con los celulares. Y digo, vete para mí. Aproximo. Literal. No es como el celular, canto loco. Pero es la idea, también el tiempo, como la pasión que le tienen a lo que quieren hacer, ¿me entiendes? Todo eso vale. Y eso también ustedes lo están explicando porque, por ejemplo, las personas que estaban ahí decían como que, espérate, hace tiempo que yo no estaba como que con gente que esté tan pompeado, ¿me entiendes? Exacto. Y eso también muestra la pasión que tú le metes a lo que estás haciendo. Exactamente. Porque también como, por ejemplo, yo le pregunto eso porque a veces nosotros hemos video reacciones o a veces nosotros vemos videos y, exacto, yo como comediante, más allá de que tú te ríes y qué sé yo, yo también tengo otras expectativas que yo quiero que tú te lleves en el show, ¿me entiendes? Entonces, pues yo también le pregunto eso a ustedes porque a lo mejor ustedes pueden entender, más allá de que yo diga, brutal el video, a lo mejor tienen otras expectativas, ¿me entiendes? O que sí visualicen bien el video, los detalles que ustedes pusieron, por ejemplo, los de los nombres, todos esos detalles. Aprecien, aprecien todo. Literal, literal. Porque a veces tú, inclusive, en el mundo de las películas pasa que la gente puede ir, ve una película y dice, ah, una porquería, qué sé yo. Y ya, dicen eso y más nada. Pero no han visto, quizás, no se han puesto a sentarse a ver detalladamente como que de qué es la película, es storyboard, por qué lo hicieron así, etc. Solamente dicen, ah, no me gustó ya. Pero hay mucho trabajo detrás de eso. Y eso, pues, por eso se los pregunto. Este, me gusta también que, pues obviamente lo sacaron en Semana Santa y, este, lo que, eso fue como que a propósito. Sí, incluso se cumplen dos años de la canción de Incompleto. Ya. Dos años. Ok. Que se fue en Semana Santa también. Ok. Este, so, yo lo quería sacar en marzo. Ya tú estabas en marzo, ready. Lo que pasa es que ahora entró el viejo mío, el coach, y dijo, Semana Santa. Ya. Es una buena fecha. Sí. Y yo, pues, encima entonces. Bueno, este, que te escuchó bien. Sí. Y no, no, y no, y si tú supieras que yo lo pensaba sacar, para que como yo no sabía que el Clásico Mundial estaba en ese momento, yo lo pensaba sacar y cuando Puerto Rico estaba jugando. Sí. Iba a ser malo. Obligado. Horrible. Y. Todo el mundo iba a pisar. Dani con sus manos fracturadas por la tri, por la cosa esa, iba a perder. Así que, ¿qué pasó aquí? Tres views. Pero gracias a Dios, se da una buena fecha y estoy contento, mano. Estoy súper contento. Y siempre motivando a estos dos, que son los más que tengo de cerca. Siempre motivando. Ustedes pueden. Yo digo, vaya, ustedes van a hacer películas. Ya. Van a hacer series. Van a hacer, este, mini documentales, qué sé yo. Lo van a hacer. Lo pueden lograr. Dale por encima. Esto es lo otro. Y yo pienso que, por ejemplo, que te digo tres views, pero en cierto punto, eso también vale, porque no creo que va a tener tres views, porque es low. Pero sí pienso como que eso también, esa estrategia es importante dentro de lo que nosotros hacemos. Tú sabes quién es Gary Vee, yo siempre hablo de este tipo. Claro. Pues, el otro día estaba un TikTok, ¿verdad? Diciendo como que, ah, la gente a veces postea por postear y no se dan cuenta de ciertas cosas que uno tiene que hacer. Y yo pienso que es lo mismo, como que si tú te pones para eso, hasta el postear una canción es importante. Por ejemplo, también yo vi un video de M. Bello. ¿Saben quién es M. Bello? Sí. El que hace, que era un gordito, el que hace de contenido. Sí, lo vi. Él decía como que a veces los artistas cristianos, trabajaban mucho en la preproducción del tema. Ah, mira, el tema mío va a salir tal día, tal día, tal día. Después, cuando sale, pam, mira, ya salió. Pero que después, postproducción se llama, ¿verdad? La postproducción, como que no le meten mucho. Entonces, los temas a veces como que se mueren. Y él, ¿verdad? Esa era su opinión. Y yo me puse a pensar, y antes, ¿verdad? Como que muchas veces nosotros, como que ya salió el tema, lo escuchaste, y si no, pues no hablamos más nada. Pero yo pienso que todo eso tiene que ver. Eso es estrategia. Claro, porque todo depende. Por ejemplo, si tú lo sacas un martes, vamos a suponer, tú tienes que hacer tu estudio también, de tu audiencia, porque en cierta forma, a ti te ven más los miércoles que los martes, pues tú no vas a lanzar un martes, tú lo vas a lanzar un martes porque tú quieres que el mensaje llegue a más gente. Hay que planificarse full. Y darle cariño a una canción, por ejemplo, en la música, donde le da cariño a una y no le da cariño a otra, sino darle el mismo cariño que le das a una, a la otra también, como que darle ese espacio, como que vamos a pensar cuándo la vamos a sacar, el video tiene que salir así, esto, lo otro, pues pensarla, seguimos con los videos, como que pensar todos, todos los detalles para que llegue. Y hablando de eso, darle cariño en el sentido de que ahora nosotros subimos a un estándar. Ajá. Exacto. Y ahora, no es fácil, pero hay que tratar de mantenerse ahí. Mantenerse ahí. Porque obviamente eso es lo que uno quiere, uno quiere seguir escalando, no quiere, ¿me entiendes? Te entiendo, te entiendo, pues seguro que sí. Ahí es donde le voy a meter la presión a un muchacho aquí. Pero eso es bueno, porque saca lo mejor, saca, ok, vamos a seguir mejorando. Eso, así yo lo veo. Me lo aprendimos demasiado ese día. Y, por ejemplo, yo pienso que también es bueno, ¿verdad? Partiendo ya de, saliendo un poquito de lo estratégico, como que tirarle en Semana Santa, porque yo, por ejemplo, conozco muchos testimonios de gente que no conocían de Dios y Semana Santa es como que la Semana Peak, es como decir Black Friday, es como que la Semana Peak, donde la gente como que quizás abre más su corazón o quizás van a la iglesia porque quizás para su mamá es bien importante o para la abuela o para la esposa. Exacto. Y van, en verdad yo conozco mucha gente que se han convertido literalmente en un Viernes Santo, un sábado, un domingo. Entonces, sacarle esa canción en ese momento también. Hay mucha gente, por ejemplo, que son seguidores de Farru, que no saben nada de la iglesia o no quieren saber de la iglesia, pero quizás le ha ampliado la canción, ¿me entiendes? Precisamente porque salió el tema. Y eso va a llegar, obviamente, a muchas vidas. Y quizás esta semana, donde está pasando eso, ¿me entiendes? Pues la gente está un poquito más abierta y sabe cuántas personas, no es que se conviertan, porque no estamos hablando de que se conviertan, es que esa semilla se quede ahí. Claro. El trabajo de la Espíritu Santo. Dios le dará frutos en su tiempo. Literal. Y obviamente, pues la canción hablando de misericordia es como que papi. Todos encajamos ahí. Literal. Es que si no fuera por la misericordia de Dios, como dice la palabra, hubiéramos sido ya consumido, papi. Y la verdad es que todos podemos identificarnos. Incluso cuando yo he hablado del grupo, del grupo del video, de ese coro, lo que yo tenía pensado era, yo tenía hasta pensado mucha gente más, como que todos, como que pudiéramos reflejar, mira, aquí está la gente que ha sido producto de la misericordia de Dios. Ah, pero, espérate, ¿qué te dices? ¿En el video? En el video. Ajá. En ese coro. Obviamente queríamos hacer un coro por lo de las voces, pero también yo siempre me imaginé como que ahí está todo el corillo que ha sido producto de la misericordia de Dios, que están vivos por la misericordia de Dios. Y es como que ese tema también encaja para cualquiera, porque es que, aun si tú no creyeras en Dios, aun si tú fueras ateo, y tú respiras, es por la misericordia de Dios. Literal. Aun cuando tú no crees en Él, aun cuando le das la espalda, aun cuando lo rechazas, tú estás vivo por la misericordia de Dios. ¿Me entiendes? Que hasta el ateo puede cantar esa canción. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. No, yo te entiendo. Y para nosotros mismos, porque a veces, como tú dices, como que a veces nosotros, la gente de los cristianos, no todo el mundo, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que, papi, ok, sí, te he convertido y todo eso, pero, papi, tú, uno peca en diferentes áreas, ¿me entiendes? Y estamos aquí, y inclusive hemos logrado un montón de cosas solamente por la misericordia de Dios. Porque, porque si, a veces yo mismo digo, y entre, como que la gente a veces, no sé si te paran por ahí y dicen, achotorero duro, lo que sea. Es decir, yo antes le digo, como que a veces yo tengo tantos errores en mi vida, y uno, tú nos pones en estas áreas, ¿me entiendes? Y en verdad, esto es porque da la gana a ti, ¿me entiendes? En hablando de la misericordia de Dios, porque si realmente yo fuera a veces a ver mi vida, bendito, como que yo descalificado, ¿me entiendes? Porque yo he fallado en muchas áreas. Pero Dios con todo y eso, su misericordia, papi, y es como que, dale, vamos para encima, vamos a trabajar. Y eso, a mí me gusta. Y me gusta un montón que le metieron de lleno al video, porque, por eso mismo, porque yo siempre he sido, desde que yo empecé el podcastazo, siempre mi visión ha sido que con Dani lo hablé y todo, y lo hablo con mucha gente, como que darle ese puching a que, papi, nosotros, lo que nosotros hacemos, tiene valor, y nosotros creamos cosas de calidad. O sea, porque a veces la gente dice, como que, soy cristiano. No sé si me entiendes, como que, es como si nosotros no pudimos crear nada brutal. Exacto. Y, desde que hice el podcastazo, siempre fue con la visión de que aquí se siente gente que le meta lleno a la pasión que ellos tienen, pero que le metan de verdad, ¿me entiendes? Que no estén, no sé, parquillando ahí, sino como que realmente le den valor a lo que hacen, y que le muestren al mundo como que, papi, lo que nosotros hacemos es de calidad, siempre y cuando, obviamente, porque yo sé que yo puedo quizás tener mejores cámaras, que esto es lo que yo tengo por ahora, pero le metemos de lleno, ¿me entiendes? Con lo que tengo. Con lo que tengo. Con lo que tengo, lo puedo hacer. Literal. Y esta gente hay que meterle presión para que hagan la película, o por lo menos yo le estoy diciendo, mira, pongo a hacer serie, aunque sea de media hora, pero... No, pero que se puede. La serie es peor que la película. La serie es peor. No, no, pues no serie, ¿cómo se dice? Cortometraje. Cortometraje. Cortometraje es buena. Le tengo la presión montada. Joner, tú quieras hacer eso porque tú dijiste... No, o sea, esa es la meta. Joner, vamos a dar un par de meses para hacerlo. Yo quisiera venir para acá porque aquí hay mucho trabajo, así, cine y todo eso. Ajá. Quisiera venir... ¿Más que en USA? Parece que allá es muy grande. Bueno, en el ámbito cristiano, en el sentido de nosotros, de, por ejemplo, ustedes están todos acá, ¿me entiendes? Ya. En esa área acá, allá hay un poquito menos personas. Yo quisiera venir para acá unos dos o tres meses para dedicarle una película, aquí, un cortometraje, a hacer algo, aunque sea. Ya. Porque nunca... Con lo que tiene. Si nunca empezamos, ¿cómo vamos a saber si te va a salir la película? Pero te lo digo porque hace falta. Pues seguro. En el ámbito cristiano hace falta esos cortometrajes. ¿Cómo es? Ah, sí, no. Cállate, no. A ver, no. Vamos a promocionar algo ya. No, no. Pues tílo, yo no sé. Tengo varias ideas, pero... No, 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 no. Pues para la cogen. Vente, ve, este está aquí. ¿Cómo es? Dile la idea a todo el mundo para que él la haga. No me molesta que la haga. Pues yo la voy a hacer más. El monstruo, ¿no? La que me robaron. No, pero en verdad, en verdad, yo sí... Yo, yo, por ejemplo... Papi, ahí tienen un actor ya. Papi, yo soy actorazo. ¿Sabes qué pasa? Claro, o ponerle bailarín. De ese guachito no tiene nada que buscar. No, pero en verdad, ¿sabes quién es Keenan Peel? Claro, lo duro. Papi, yo veo esos sketches. Sencillos. Y yo digo... Bueno, no sencillos. No, papi, eso es producción. Es duro, andudo. Entonces, es un mini-signi ahí. Y yo esos sketches, yo digo... Esos son los sketches que nosotros tenemos que estar haciendo. Está duro. ¿Ves? Tirando para allá arriba. Y yo creo que nosotros tenemos todas las herramientas para hacerlo. Se puede. Todas las herramientas para hacerlo. Y yo sé que la iglesia se apoya. Mira, papi, necesito cuatro actores. Van a aparecer. Sí. Claro. Necesito una casa. Va a aparecer. O sea que... Y no solo eso. No hay excusa. Yo he visto como también... Muchos de los... ¿Qué tú dices? No hay excusa. Y yo he visto como también los productores, los camarógrafos seculares se han acercado y han dicho, estamos dispuestos a hacer... Queremos trabajar para Dios. Así nos han dicho. Queremos hacer algo para Dios. Y yo digo, bueno, qué brutal que esta gente que a lo mejor no van a la iglesia, creen en Dios y qué sé yo, pero a lo mejor no van a la iglesia. Pero dicen, estoy loco por trabajar algo para Dios. Porque ellos saben que el ambiente donde siempre están trabajando es bien pesado, es bien cargado. Hay mucha rivalidad y muchas cosas. Y acá, como que a lo mejor ellos quieren como que cuando experimentan este ambiente diferente, un ambiente mucho más calmado, más relajado, la pasamos bien entre todos nosotros. Y a lo mejor quieren como que tener esa paz mientras trabajan en lo que más aman hacer. So, los recursos están. Y ellos quieren ser parte también de esto. So, yo digo, podemos aprovechar de eso. Duro. Estamos ahí. ¿Cuánto tiempo llegamos? ¿Estamos bien? Estamos ahí. Estamos perfecto. Bueno. Y dos minutos. Sí. No, pero estamos ahí. Oye, Corío, misericordia. Esa es la que hay. Tienen que buscarlo en todos lados. Este, con el día ahí con el Farru. Activado. Este, hasta esta, 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 esta es el último. Farru, ¿tiene que salir siempre con esos guantes o algo así? Esta es mi pregunta. ¿És salido con esos guantes? Como yo lo vi, es que eso lo caracteriza a él. A él le gusta todo eso a las motoras. Pues yo siento que ese es el toque que le da. Ya. No, no, pero... Es de los guantes de ahí. Eso es marca Fox, ¿verdad? Sí, Fox. Sí, guantes Fox. Pero, ¿está bien? El chude, lo tiene... Tú lo sabes, lo tiene uno o cuatro. La que sale y siempre está con un guante de esos. Está cantando. Está ahí, tiene los guantes puestos. Y la hemos quemado aquí, bendito. Maravilla, perdona. No, pero eso es bueno, así lo caracteriza. Si él lo puso bueno, eso en específico, eso está cool. Bueno, no. Ah, bueno. Yo lo vi así. Y dije, bueno, pues eso es un buen insert. Bueno, yo me tuve que poner unos guantes de construcción. Porque dije, no me voy a caer sin guantes. Cogí los guantes de construcción y los piqué. Y me los puse. Y después... Ya. Pero se vio súper. Sí, sí. El albido está duro. Y el elemento de las pistolas y todo. Las armas y todo. En verdad, en verdad, parece que está en una guerra. El elemento de los dos jets, esos de momento ahí volando. Ah, César, César. Eso, todo quedó rey. O sea, quedó... En verdad, en verdad, el video está durísimo. En verdad, está durísimo. Los felicito. Ese sencillo es del álbum Lleno 2. Ese sencillo que viene también muchas colaboraciones en ese álbum. Eso viene mayo. Es un álbum que viene ahora. Sí, ese es el primer sencillo del álbum. O de tu álbum. Sí. Ya. Ok. Lleno 2, lleno 2. Que hay un par de colaboraciones chéveres. Lleno 2. Por primera vez con Alex Zulo. Y después la otra sorpresa. Pero hay fecha o no hay fecha todavía. Mayo. Mayo. Es el mes. Es el mes pendiente. Lleno 2. Mayo, mayo, mayo. Lleno 2. O del Díaz en la casa. Jonel en la casa. Dani Gutiérrez en la casa. Y César. César en la casa. Ustedes no lo vieron. Bueno, César, te puedo asombrar por aquí rápido para que la gente te vea si quieres. Acá, César. César, de acá. Cuidado ahí con las cámaras. Me despido. Los amo. Dios los bendiga, familia. Mira ahí. César ahí. Mira, César ahí en la casa. Bueno, si tú quieres decir algo, César. Si tú quieres decir algo, César. Y nos vamos ahí con César. Desde Bolivia. Desde Bolivia. Desde Bolivia. Se sale desde Bolivia. Se dio el lugar así que nada. Bendecido por conocer a la gente de Puerto Rico. La verdad, encantado con el país. Pero mucho más con lo que Dios permite hacer. Amén. Un poquito lejos de casa, pero creo que cerca del pueblo de Dios. Eso me encanta mucho. Y la verdad, ser parte de este video, ser una bendición para mi vida. El aportar un poquito de lo que sé. De lo que Dios nos da para compartir con la gente, con los hermanos. Y en este caso, el proyecto de Onel, que yo me siento afortunado de ser invitado. Y conocer a estos locos. Eso está súper. Estos locos. ¿Tú llevas tiempo ya en edición? Como que editando. Bueno, en verdad, un par de años. En Bolivia. Incompleto. Ah, incompleto. Duro, duro, duro. Sí, aprendiendo con los muchachos. Y nada, feliz, feliz por haber sido partidado. Es un soldado, en verdad. Ya. Sí. Duro, duro. Sí, sí, es una locura eso para mí, el vivir esta experiencia. Conocer toda esta producción, que es increíble. Todos creo que hemos estado creciendo en esto. Y, por supuesto, firmes en la visión de compartir la palabra de Dios. A través del arte, de lo que sabemos hacer, de lo que Dios nos ha dado. Es increíble. ¿Y tú conoces a Onel desde incompleto? ¿O antes? Un poco antes. Lo conozco un poco antes, pero... ¿El video? ¿Cuál fue el video que te hiciste? La pelea, la pelea. Bueno, empezamos con el video de la pelea. Onel vino a Bolivia con... ¿Qué es eso? Con 2018 vino con Dani. Ajá. Dani, Dani, vinieron ellos dos a Bolivia. Los conocí ahí por un amigo. Y la verdad me siento bendecido por haber conocido a Onel allá. ¿Y tú vives en Bolivia? Vivo en Bolivia. Tuve la oportunidad de, por primera vez, visitar Estados Unidos hace un mes atrás, más o menos, justamente para el video de Farro. Creo que las cosas se dieron. Bueno, Dios hizo sus tiempos y permitió que eso se diera de esta manera. Qué duro. César en la casa, Corillo, el editor. Y nada, Corillo, esa es la que hay. Este fue el podcastazo con el Corillo entero. Y faltaron mucha gente más. Pero gracias a un millón. Vean el video, denle like, comenten. Y compártanlo con todo el Corillo que ustedes conocen. Chequecen esta película. Esas son las palabras que tienen que decir. Chequecen esta película. Esa es la que hay, Corillo. Este fue el podcastazo. Se les ama. No, 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 no.